La visita de Sebastián Galmarini y el senador provincial se dio en el marco de un reconocimiento que recibió por parte del Colegio de Abogados con respecto al acompañamiento y el trabajo en conjunto que han venido realizando durante todo este tiempo con algunas leyes que el Colegio de Abogados de nuestro distrito participa a través de su presidente Eduardo Raider y en ese marco estuvimos charlando puntualmente sobre el tema de la ley de honorarios que se había sancionado, también se hizo presente en un momento el fiscal general y tuvimos la posibilidad de charlar con respecto a los inmuebles que vienen gestionando para el departamento judicial Moreno General Rodríguez dentro de la zona del departamento. ¿Se habló de eso, de lo que falta? Se habló, o sea, informalmente, o sea, de ese tema y de lo que al departamento judicial le hace falta en cuanto a infraestructura, en cuanto a recurso humano y en eso también, por supuesto, el acompañamiento en estos pedidos por parte del Colegio de Abogados. En ese marco se dio la charla, en eso se dio la visita, posteriormente ahí, o sea, participamos de otros encuentros, pero que tuvieron más que ver con la organización política de la lista que me toca encabezar en el distrito, la lista de Un País, la lista de Sergio Massa y en eso nos abocamos luego durante el viernes y el día sábado. ¿En ese marco recibieron la visita de Graciela Camaño también? Sí, la diputada nacional Graciela Camaño, que es jefa de campaña de Un País, también estuvo presente y estuvimos en la zona de Trujú y estuvimos en el barrio Cuatro Vientos, en una reunión de vecinos, de compañeros, ya poniendo la vista, sí, directamente en la elección del 22 de octubre y por supuesto que ahí se habló de todo lo que es la cuestión organizativa y la cuestión de difusión de la propuesta y la campaña de Sergio Massa, que en el día de ayer la comenzó recorriendo cinco distritos, empezó en San Martín, a la mañana reunión con los abuelos, terminó a la noche en el distrito de La Matanza junto al diputado provincial Rubén Ledesma, o sea, con quien también a nivel local compartimos listas, ya que la segunda candidata de nuestra lista de la lista de Un País es Carina Álvarez, o sea, la delegada de COPEO, y terminó, como te decía, en La Matanza con un acto de mujeres, Sergio Massa, dentro del marco del inicio de la campaña con vistas al 22 de octubre. Concejal, en Moreno, ¿cuál es la expectativa electoral para octubre, teniendo en cuenta el resultado de las PASO en agosto? ¿Es distinto? Sí, por supuesto, o sea, nosotros, como te he manifestado en alguna oportunidad, teníamos una expectativa superior a los resultados, al 16% que obtuvimos en agosto, y bueno, o sea, trabajando y tratando de llegar con la propuesta y con nuestro mensaje a cada uno de los hogares de Moreno, y con la expectativa de que podamos mejorar ese porcentaje y que realmente el vecino de Moreno nos dé la posibilidad de ser una alternativa política dentro del Consejo Deliberante. ¿De dónde podrían surgir esos votos que mejoren la performance de Massa y de Contreras en Moreno? Digo, porque varios candidatos quedaron en el camino y no obtuvieron el piso. Sí, en realidad, hoy hay una oferta electoral de 5 listas en nuestro distrito. Y hubo 26. Fueron 26 las que se propusieron en agosto, con lo cual hoy creo que se achica la oferta electoral, hoy la gente tiene más claro cuáles son las 5 propuestas, y bueno, y nuestro desafío y nuestro trabajo de acá el 22 de octubre es hacerle llegar a cada uno de los vecinos la propuesta de un país, la propuesta de Sergio Massa, que tiene que ver fundamentalmente con la defensa del trabajo, que tiene que ver con la idea de una Argentina sin divisiones, de una Argentina que no viva de la pelea permanentemente, sino que desde el disenso se puedan generar propuestas para solucionar tanto los problemas de nuestro distrito como los problemas de la provincia y de la Nación. Gracias.